Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo, tengo que explicaros una... ¡Hola! Está bastante guapo el mapa, ¿eh? Y os voy a decir una cosa, en este vídeo puede ser completamente sorpresa todo lo que salga porque como nosotros bien sabéis, todos los concursos que hacemos, que entregamos 6.000 gemas siempre todos los mapas son seleccionados exhaustivamente es decir, los mapas que son muy malos no entran ni en vídeo en el día de hoy no teníamos ningún vídeo mirado, ningún mapa mirado por lo tanto, tener mucho cuidado y no me juzguéis lo que vais a ver en el día de hoy van a ser 3 mapas sin revisión es decir, está muy guapo este mapa, una nave espacial, un ovni, está increíble pero vosotros pensar que estos no los ha visto nadie ni han sido revisados por lo tanto, no me juzguéis si en el segundo mapa o en el tercero sale una auténtica mierda, ¿vale? si sale literalmente un tío que ha puesto una rampa y dos trampolines puede que esté en el vídeo igual, ¿eh? o sea, no lo hemos revisado estos tres por lo tanto, puede pasar cualquier cosa tío, ahora me entero que los ovnis tienen asientos ahora los ovnis tienen asientos dentro, ¿eh? me acabo de enterar pero está guapo el ovni, tío y fíjate que por todo alrededor del ovni hay obstáculos nada, es literalmente un parkour súper largo pero el mapa está increíble os digo una cosa este mapa puede ganar, ¿eh? puede ganar porque los otros dos no sé cómo son ni han sido revisados igual son una auténtica caca os lo digo de verdad hacerme caso que yo sé de lo que hablo muchas veces de los mapas que se revisan solamente suele pasar para vídeo el 40% de los mapas ya os digo yo que alguno de los dos que viene va a ser muy malo seguro o igual no igual nos sorprende y es una auténtica locura me dicen por ahí codiguito hola, que no has puesto el código en pantalla hola, tío esperad un momento porque es que hasta lo tengo que configurar porque pone otra cosita mirad era cuando pusimos el vídeo de la nieve, tío soy un iluminado, loco vale, un momento pero lo pongo, ¿eh? código del mapa código del mapa ahí lo tenéis, muchachos ese es el codiguito del mapa joder, he perdido muchísimo tiempo no creo que vayamos a ver todo el mapa pero tenerlo en consideración porque la verdad que está bastante guapo, ¿eh? hola, 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 hola es muy difícil esa parte, ¿eh? yo no sé vosotros qué pensáis no, es muy difícil, bro tío, me sale, me sale 100% gente ala, ala no, tío no, tío es fácil tío, siempre decís lo mismo yo no sé qué os pasa siempre dicen es fácil en todos los mapas y luego el que lo dice no sabe hacer ni doble salto en Stumble es que es increíble siempre pasa lo mismo, tío es fácil, es fácil y luego siempre es el el primero que llega el Samu, ¿sabes? hola lo guapo es que nos manda por fuera ¿eh? no entiendo no entiendo los asientos no entiendo luego tenemos que ir por los asientos esos nos está mandando por fuera del Omni, gente ¿qué está pasando? y cómo ya sabía yo que eso era difícil oh, qué buena vale, let's go vamos está muy guapo el Omni hay que ir por allá he visto algo blanco no me juzguéis he visto algo por ahí bueno, me imagino que se entrará por aquí porque hay más hueco ¿no? vale esto era lo blanco que yo había visto está muy guapo, tío el Omni es súper grande y tiene varias alturas, bro tío, pero ¿por dónde subo? es por aquí bro, no es por aquí ah, menos mal vale, ¿hacia dónde es? joder, que no veo, tío ellos van para allá voy a ir yo también para allá a ver qué pasa ellos van para acá vale, creo que nos hemos ahorrado mucho creo que saltando ahí nos hemos ahorrado mogollón creo que sí oh, let's go nos hemos ahorrado muchísimo nos vamos a por el segundo a ver qué nos encontramos recordar no están revisados puede pasar cualquier cosa, eh bueno, muchachos estamos en el segundo mapita recordar no están verificados y no están mirados no sabemos qué nos podemos encontrar a ver si es algo espectacular o no se llama no sé qué del cameraman es un... ¡holo! está guapísimo, tío no me lo puedo creer que no hayamos revisado los mapas y que salgan de momento dos mapas buenos, eh han salido dos mapas buenos y vamos a ver los próximos cómo son eh qué cabrón no me hace nada eso, tío guau, esto... ¡holo! ¡holo! esto es dificilísimo esto es muy difícil creo que si tirabas pelota contra eso te lanzaba más, ¿no? no es muy difícil ¡oh! ¡no! ¡soy el pinche mejor, bro! es increíble voy a por ti, caberaman ¡holo! vamos a ver esto ¡holo! vale, perfecto ¡ay! no me digas que es por arriba bro pero puedo ir por aquí puedo ir por aquí no me digas que era por arriba y me ha engañado el tío creo que puedo ir por aquí pero no es lo idóneo ¿sabes? creo que apuesto que podamos ir por los dos lados efectivamente podíamos ir por un lado que era saltando con el martillo creo y luego por aquí efectivamente con el martillo podías ahorrarte tiempo este mapa está muy loco está muy guapo porque te ha puesto varios caminos uno más largo otro más corto uno más ¡hola! ¡qué pasada tío! nada, quiero verlo otra vez está increíble el cameraman este está muy guapo yo no sé vosotros qué pensáis me habéis dicho que es robado pero no es robado porque lo ha canjeado un tal Bexel 25 en Stamble se llama Bexel 25 y lo ha creado Bexel 25 o sea no puede ser robado es que no puede ser robado porque es todo Bexel 25 o sea lo ha canjeado Bexel no hay otra si lo hubiera canjeado Antonio y dice me llamo Bexel 25 pero lo ha creado Antonio pues obviamente no cuela pero el mapa lo ha creado Bexel 25 lo ha canjeado Bexel 25 y en Youtube se llama en Stamble se llama Bexel 25 o sea no hay otra no hay otra Samu yo lo vi en Youtube ah por eso decís que es robado si lo habéis visto holo no me digas habéis visto este mapa ya en Youtube pues eso está infringiendo una norma de las participaciones por eso vosotros decís que es robado este vídeo ya está en Youtube o sea este mapa ya sale en Youtube entonces no puede participar gente me lo estáis diciendo en serio el mapa yo no lo había visto nunca pero está guapísimo pero si vosotros me decís que ya está en Youtube no puede participar es una norma básica que tenemos en el concurso que tiene que ser visto por primera vez en el canal para participar por las 6.000 gemas hombre no me jodas no le voy a dar 5.000 gemas a una persona que ha creado un mapa cuando ya se ha visto en Youtube hace 5 años no tiene ningún sentido vamos a tener que cambiar entonces salimos del mapa gente pero me lo confirmáis yo es que no lo he visto yo no lo he visto pero si vosotros me claro si yo esto lo hubiera revisado igual si me hubiera dado cuenta que estaba creado pero no sé lo vamos a descartar nos vamos a ir a por otro mapa este estaba increíble pero lamentablemente no puede participar en el concurso por lo tanto lo que vamos a hacer es lo siguiente ya lo hemos visto está increíble pero nos vamos a por el tercer mapita vamos a ver 4 mapas en este concurso pero habrá un eliminado que va a ser ese por lo tanto los otros 3 que participan son los únicos que pueden llevarse premio vamos para el tercero va bueno muchachos estamos aquí en el tercer mapita ya sabéis el segundo que hemos visto no puede participar en el concurso simplemente porque es una norma que nosotros tenemos esto lo hacemos para que los que crean los mapas no participen en muchos concursos ni roben contenido a otra gente por lo tanto lo que vamos a hacer es vamos a ir con este el otro va a estar descalificado pero veremos uno más en el día de hoy por lo tanto veremos 4 ¡ojo! el setup está bastante guapo el setup está bastante chulo pero os digo una cosa novedoso no es ¿por qué? porque de setups me han canjeado ya varios pero bueno os digo una cosa este está bastante guapo pero si lo hubiera yo tenido que revisar al principio probablemente no entraría en el concurso y simplemente es por la razón de que no es novedoso ya lo hemos visto muchas veces pero os digo una cosa está bastante guay y el dibujo tiene bastantes colores lo del muñeco ese y está bastante chulo pero bueno entra en el concurso sin ningún problema ya que nosotros nos hemos ¡hostia! ¡oh! Dios casi me voy nos hemos tirado a la aventura de que pase lo que tenga que pasar ¿sabes? joder macho eso va a ser muy difícil va muy rápido eso no sé qué va a pasar Samu el code iluminado perdón perdón ahí está madre mía código del mapa a ver tengo que copiarlo tenía copiado el nombre del chico que quería ver su canal vale ahí está listo pero es que encima gente me estáis diciendo que ese chaval no es que su mapa se haya visto en otro canal de youtube sino que es su canal de youtube es decir es streamer es youtuber también es que entonces no puede participar no entiendo pero sin ninguna duda no vamos a quitarle la razón el mapa estaba muy guapo tío el mapa estaba muy chulo vale no tío no lo puedo llegar a entender no lo puedo llegar a entender vale Samu tiene 2 millones de subs bro como si tienes 700 mil millones no puede participar ya está ojo wow a la mierda lo que acabo de hacer gente eso es increíble tío eso es increíble bro madre mía va tío vale perfecto ¿por dónde es? ah eso rojo no lo veía tío vale ah uh hay que ir para allá es para allá ah no gente ¿por dónde es? me la juego a ver si llego llego toma he llegado pero ¿por dónde es? ¿es por ahí? sí será por ahí ¿qué? no eso es el inicio tú iluminado eso es el inicio pinche Samu la verdad que el mapa está bastante guapo yo no sé vosotros qué pensáis pero está bastante chulo le plantará cara al primero que vimos vamos vamos para allá novedoso no es eso sí porque novedoso tiene que ser algo que no hayamos visto vale 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 no me lo puedo creer tío como me he caído ahí tío vale ahora sí vale 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 ojo uuuh vale perfecto ahí si no tuviera yo la pelota nos hubiera costado un poquito más eh ah no me da tiempo vale no sé si vamos a conseguir pasarnos el mapa eh puede ser que sí vale let's go ah bro hermano que no se llega tío no se llega bro hostia ahora sí que se ha llegado pero gente no entiendo por qué ha llegado vale gato ya estás dando por madre mía le voy a meter un puñetazo a este gato que no va a querer otro vale creo que llego eh tiene hasta los focos del gato es increíble estos son los focos vale para arriba y me lleva directo a la meta bueno espérate directo a la meta un carajo bro 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 que no me lleva a la meta bro 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 oh let's go tío wow como he caído encima del palo eh soy una auténtica barbaridad muchachos ya hemos visto el mapita ahora sí nos vamos a por el último que sería el cuarto pero solamente tres participan vamos para allá muchachos no os lo vais a creer no hemos revisado ninguno de los cuatro mapas y este se llama el tren de poppy blind time si está a la altura de los otros mapas es increíble lo hemos hecho sin revisar los mapas y nos ha salido pero que como está guapísimo habéis visto las ruedas que tiene está de locos no no está de locos el mapa está no pero puedo llegar a la meta que iluminado está increíble el mapa sin ninguna duda es una locura es una barbaridad pero que iluminado va a perder lo pones aquí y llegas ya está bro menudo hostia que no me deja ya hola eh por donde es por donde es te obliga a ir por arriba no puedes ir por abajo hola pues está muy guapo ah no vamos a ver cuánto nos cuesta pasarnos esto no pero sin ninguna las ruedas me han apasionado eh me han gustado tío las ruedas son una pasada venga a pasar pasa tío pasa bro vale oh hay que ir por las ruedas gente o por donde eh pero tío que asco da la gente que pone eso para matarte tío es que no entiendo bro de verdad da mucho asco cuando ponen eso o sea porque me porque me matas que hay que ir por las ruedas que hay que ir por las ruedas holo hay que ir por allá hostia que hay un palo tío hay un palo bro acabo de ver el palo tío esto va a ser muy difícil no me digas que tengo que ir por aquí bro bro que me estás container hermano me estás diciendo que es por aquí el mapa que es por aquí pero que locura de mapas esta está guapísimo tío me gusta eh vale nah está muy bueno está muy bueno el mapa pero estás iluminado si yo por aquí puedo ir bro yo por aquí puedo ir papá el tren de pop y blind time es que es literal eh mira ha puesto hasta vagones separados no me lo puedo creer tío está tu guapo en verdad ah sí que tenía que venir por aquí vale gente de verdad nos ha salido este vídeo sin revisar los mapas o sea que locura es esta tío que locura es esta bro nos ha salido esto sin revisar los mapas y nos han salido cuatro mapas espectaculares uno no puede participar pero que locura también estaba muy guapo eh ese mapa os digo una cosa ese mapa que hizo el wax ls si si él no lo hubiera subido a su canal de youtube perfectamente podía haber ganado el concurso eh con ese mapa vale 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 listo que por cierto yo sé que hay alguno que me dirá Samu pero pero por qué no puede participar por qué esto por qué lo otro os digo una cosa hay un chico que también sube vídeos que es el ATM Jose ATM Jose tiene canal de youtube y también sube vídeos él crea muchos mapas pero sabéis lo que hace él no lo muestra a nadie él los crea en privado se hace unos mapas espectaculares participa en mi concurso se lleva 5000 gemas y una vez que ha participado en mi concurso lo sube a su canal de youtube pero lo sube después de haber participado eso es lo lógico y eso es lo que tiene que hacer porque no tiene sentido que yo suba un vídeo a mi canal de youtube cuando mucha gente de la comunidad ya ha visto ese mapa entonces no compensa por ningún lado muchachos me podéis decir por donde tengo que ir tío me podéis decir por donde tengo que ir ah es por ahí es por ahí que bro por donde es es que me da mucha rabia que hagáis esto tío lo digo y lo volveré a repetir 7000 veces me da mucho asco que pongáis muertes en sitios donde no hay nada sabes si tú no quieres que yo vaya para allá pones un muro pero no me pongas una muerte instantánea tío porque es que si no como bajo ah por aquí me dicen ah hay que hacer así claro pero pero no me gusta que lo hagan así sabes porque es una mierda lo de la muerte instantánea si tú no quieres que yo pase ponme un muro tío y ya está yo no paso con el muro ya no paso o me pones pinchos o me pones algo que identifique que yo no pueda ir para allá no pero sin ninguna duda a este mapa no le podemos decir nada está espectacular y ahora tengo que ir para allá así ¿qué? no me lo puedo creer bro así no ay bro 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 ¿te imaginas que tengo que hacer doble salto para adentro? bro gente mira voy a hacer una cosa voy por aquí ya está ya está tío ay perro era un perro ah cabrón tío menudo puerco tío no tío es el de la derecha no me lo puedo creer este mapa está muy bueno eh gente este mapa está bueno eh está increíble vale entramos para adentro bro que no puedo entrar no me dejaba entrar no lo entiendo muchachos ya hemos visto los cuatro mapas nos vamos a las votaciones pero solamente participarán tres porque el otro ya se ha visto en algún canal de youtube por lo tanto no puede participar vamos con las votaciones a ver quién se lleva las cinco mil gemas por ahí me dicen que está decidido pues nada vamos a verlo muchachos y efectivamente el tren con un 80% se lleva las cinco mil gemas y en segundo lugar tenemos al ovni que ya no lo van a adelantar por lo tanto se lleva también mil gemitas nos vamos para adentro vamos a jugar el tren a ver si somos capaces de ahora sí conseguir pasarnoslo y allí dentro os diré cuáles son los nombres de los dos ganadores que se han llevado gemitas vamos para allá muchachos hemos tenido que poner 16 personas porque se nos bugueaba y me están diciendo que han hecho el bug del principio pero no sé cuál es el bug del principio bro o sea qué bug del principio tío no sé qué bug han podido hacer del principio porque es que no sé tío no hay no hay nada que no sé vamos a ver si alguno clasifica la del salto pero qué la del salto es que no entiendo eso no entiendo eso vale ah no qué tonto claro ahí es por arriba ahí no tengo que tirarme aquí es por arriba todo el rato en el mirador Samu en serio pero y como como lo han hecho es que no no entiendo no lo entiendo o sea desde el mirador se puede llegar fácil pero será con algún bug ¿no? es que no lo sé bueno 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 si fuera tan fácil yo creo que ya lo hubieran hecho gente la verdad que el mapa está increíble a mí sí me gusta no me lo puedo creer dime guy checkpoint que buena checkpoint justo donde me caío eso da un gusto que flipas checkpoint justo donde caes es gloria vale aquí había que ir bajo vale aquí vengo por aquí han pasado dos ostras vale por aquí y por aquí vale vale no miércoles vale y aquí tenemos la meta vale vamos a ver eso gente vamos a ver eso quiero comprobarlo quiero comprobar el mirador que tan fácil es llegar a la meta ostras pero como han entrado en todo pero como yo ahora porque tengo el checkpoint de antes que entraron por el frente entraron por el frente ostras entonces es muy fácil entonces es muy fácil a ver ah me he muerto o sea a ver tan fácil tan fácil no es pero te das cuenta en el que Samuel trampolín vea el trampolín vea el trampolín ah la gente no va directo ostras ostras claro la gente va al trampolín no va directo hola mierda o espérate o lo que es que claro guau pues no es tan fácil encontrar el sitio pero si que hay mira voy a ver si puedo hacerla por ejemplo ahorrándome mogollón ¿vale? sería ahorrándome mogollón sería viniendo por aquí muy 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 por aquí y vienes aquí y desde aquí ya te tiras aquí y ya te tiras aquí buah claro menuda aliada menuda aliada el creador del mapa haber hecho esto Porque literalmente te pasas todo el tren Menuda liada, pero bueno Ha ganado gente Ha ganado porque justo lo habíamos visto Más tarde, pero si nosotros Llegamos a ver eso en el principio Esta persona hubiera quedado literalmente Último, pero bueno ¿Para qué nos vamos a engañar? El mapa es increíble, seguro que el chaval Le pone algún pequeño cambio Para que no podamos hacer eso y ya está El mapa es increíble, se merece Las 5000 gemas Y el otro que ha ganado las 1000 Pues bueno, también, enhorabuena muchacho Gente, vamos a dejar aquí el videito Ha sido un placer estar con vosotros A pesar de que no hemos revisado los mapas Han estado todos increíbles Eso sí, el único inconveniente, el chaval ese Que tiene canal de Youtube Y estaba subido en su canal de Youtube Pues nos hubiéramos dado cuenta Y no hubiera entrado en el vídeo, pero bueno, no pasa nada Esto es lo que pasa cuando lo haces en directo Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego, chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!